Valentina fue muy valiente y estuvo en muchas batallas en contra de las fuerzas federales de Porfirio Díaz, demostrando sus habilidades en Tamazula y Culiacán, incluida la toma de Topia, Durán. Tiempo después, tras el crimen el 22 de febrero de 1913 del presidente de la República Francisco Igu Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Se une a las fuerzas revolucionarias del general Álvaro Obregón. La Valentina se transformó en un soldado más de la Revolución Mexicana, era la admiración de la tropa, pues era valiente y decidida. Se dice que, a partir de 1909 la canción La Valentina se comenzó a cantar en algún lugar de Sinaloa y que aludía a una joven por la que un soldado se jugaba la vida. María Valentina estuvo en más de 20 batallas y se confirma que caminaba vestida como hombre y fuertemente armada. En 1979, Valentina vivió en Nabolato, Sinaloa en un pequeño jacal construido de lámina, en el más absoluto abandono y aislada de la gente, murió en Sinaloa en 1979. María Valentina de Jesús Ramírez Habitia, conocida como Valentina Gática, alias La Valentina, se hizo de grande fama por su corrido, el lugar donde ella nació es de alguna manera incierto. Algunos documentos nombran el estado Durango y otros en el estado de Sinaloa, lo cierto es que fue en 1893, que nació y es hija de Pedro Gática, un caballerango. ¿De quién terminó huérfana al morir en combate? El 12 de enero de 1911 es cuando Valentina se une a la revolución convocada por Francisco y Madero, bajo las órdenes del general. Ramón Iturbe. Valentina fue muy valiente y estuvo en muchas batallas en contra de las fuerzas federales de Porfirio Díaz, demostrando sus habilidades en Tamazula y Culiacán, incluida la toma de Topia, Durango. Tiempo después, tras el crimen el 22 de febrero de 1913 del presidente de la República Francisco y Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Se dice que ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe, y tenía una imagen de ella sobre un pequeño armario a la que a diario le prendía una veladora y cuenta la gente, que es muy posible que alguno de sus muchos perros haya tumbado la veladora, quemándose casi de inmediato la casita con Valentina dentro. Cuando los vecinos la rescataron, su cuerpo tenía muchas y grandes quemaduras, la llevaron de inmediato a Culiacán, pero ya no fue posible hacer nada por ella.